Hace 700 años, un hombre harapiento, completamente harapiento, sale de una de las universidades más grandes del mundo, Oxford. Va caminando, donde va caminando va pidiendo pan para poder sobrevivir. Atraviesa el mar y llega a París caminando. Cuando llega, va a la universidad que había fundado San Luis Rey, la soborna. La universidad de París. Entra y hay un tumulto de teólogos. Se han reunido los teólogos más grandes del mundo. Había un debate porque el pueblo de Dios siempre hemos dicho a María, tota pulcra es, sin mancha, toda bella, sin ningún espacio de mancha. Y hay posiciones enfrentadas, unas que dicen con mucho amor, claro que sí, María es inmaculada. Y otra que dice eso no es posible. Cristo es el que redime y hasta la muerte de Cristo no es posible que haya alguien inmaculado que no sea él. Las discusiones son gigantescas. El hombre completamente harapiento, escucha a todos, sonríe y da unas respuestas. Un fray le dice, o eres un ángel, o eres un demonio, o eres duns escoto. El siguiente día era el 8 de diciembre de 1305. Es por lo que el Día de la Inmaculada se celebra el 8 de diciembre. ¿Qué año? 1305. Duns escoto se pone a orar frente a la imagen de la Virgen en la universidad. Y le dice, dame sabiduría y valor para defenderte de tus enemigos. Era la reunión que el Papa había convocado para tomar una decisión teológica, para saber qué argumento era el verdadero. Duns escoto se sentó. Era tan pobre que no llevaba ni un cuaderno. Doscientos argumentos se presentaron en contra de que María era inmaculada. Doscientos. Todos bien reflexionados, todos muy maduros. Y todos de gente buena, que amaba a María. Pero que decía, no puede ser inmaculada. Doscientos argumentos. Cuando se acabaron los doscientos argumentos de un sescoto sin papel en mano, empezó a debatir en el mismo orden, sin equivocarse, los doscientos. Uno por uno. Pas, 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 pas. Y después dijo, María es la primera redimida. Inmaculada concepción significa que María es la primera salvada por Dios. No es que no sea salvada. Fue salvada antes que todos los demás. Inmaculada concepción significa eso. Que la salvación de Dios, por un significado especial, iba a ser la madre de Dios, fue preservada de pecado. Es decir, fue la primera redimida. Y después dijo, tres frases, tres palabras, que hay que aprenderse todos nosotros. Convenía. Convenía que la madre de Dios fuera toda pulcra, toda bella, inmaculada. Entonces, la primera, ¿cuál era? Convenía. Dos. Perdón. La primera era podía. ¿Dios podía hacerlo? Sí. Convenía hacerlo. Luego entonces, lo hizo. Podía. Convenía. Lo hizo. A partir de entonces, después de presentar doscientos argumentos, nadie pudo debatir, podía Dios, convenía, lo hizo. Seiscientos años después, el Papa Pío IX, el Beato Pío IX, está en el mar. Está viendo el mar, está viendo el mar y un cardenal, preocupadísimo por todo lo que estaba pasando en el mundo. Como la iglesia estaba siendo atacada, el mundo parecía que se acababa. Todas las épocas sucede lo mismo, ¿verdad? Profundamente angustiado. Está pidiendo en oración, como, ¿cuál es el camino? Bueno, se acerca un cardenal que se llama Luis, le dice, Beatísimo Padre, usted no podrá salvar al mundo si no declara el dogma de la Inmaculada Concepción. Lo que siempre ha creído la iglesia, convencido con esas palabras. Los cristianos se reúnen en el Vaticano y llevan antorchas en la noche. Y empiezan a pedirle al Papa que declare la fiesta de la Inmaculada Concepción con antorchas. Entonces, el Papa reúne a todos los cardenales y dice, es revelación divina que Dios podía, convenía y lo hizo. Por eso, los cristianos creemos que María es Inmaculada, desde su concepción, antes, después y siempre. María Totapulcra es. Por eso, en muchos lugares, nosotros celebramos con mucho amor a la Inmaculada, pero como está tan cerca la Guadalupana, pero en otros lados este es un día de fiesta, gigantesco. Es el día que tienen feriado. Nosotros, el 12 es cuando hacemos la fiesta, pero en muchos países es el día 8. Hoy el Papa va a Plaza España, en Roma. En Plaza España hay una glorieta. Hay una torre grandotota. Y en esa torre, ¿qué creen que hay en la parte de arriba? Está enfrente de la Embajada de España. La Virgen María. Y es que los españoles, gracias a Beatriz de Silva, Santa Beatriz de Silva, siempre promovieron que se celebrara la fiesta de la Inmaculada Concepción. Beatriz de Silva había tenido una revelación y fundó una congregación que se llamó las de la Inmaculada Concepción, unas monjitas que visten de hábito blanco y una manta azul. Pero esa es otra historia. Otro día les contaré la historia de esta mujer. Muy bien. Entonces, los españoles en Plaza España pusieron enfrente una Inmaculada. Y todos los días 8 de diciembre, todos los papas, ¿a dónde van? A Plaza España. Y hacen, ofrecen unas flores a la Inmaculada y hacen una oración. Ayer en la noche, todo Colombia, todo Colombia, todas las casas y todas las calles no ponen antorchas, ponen velas. Es el día de las velitas. Todo el país, todo el país se llena de velas. En honor de la Inmaculada Concepción. Y en otro país, Nicaragua, que siempre hay que rezar por Nicaragua porque la iglesia está siendo cruelmente perseguida. Todo el día, todo el día, en todas partes, así como el 15 de septiembre aquí se oye, Viva México, en Nicaragua se oye que la gente grita, ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. La Concepción de María. Todo Nicaragua está gritando, le llaman la gritería. Todo el día están gritando, ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Como que no se lo han aprendido. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Quisiera hoy compartir con ustedes la oración, una oración de estas que los papas han hecho a la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, de San Juan Pablo II. Esta oración a la Inmaculada Concepción de San Juan Pablo II. Les voy a pedir que las… es un poco larga, entonces en vez de repetir, la sigan en oración. Concepción de las caricaturas, no venía preparado, brrún. Y obviamente cuando siempre estas oraciones dicen, cuida la ciudad, están hablando de Roma. Nosotros siempre tenemos que pedir que cuiden la ciudad de Roma y nuestra ciudad. Roma el lugar del Papa, ¿verdad? Siempre unidos al Papa. ¿Qué pasa? Vamos a seguirle en oración. Nos ponemos en pie. Viendo a la Inmaculada Concepción. A la Inmaculada Concepción. Gracias. Decimos juntos. Bueno, mentalmente, Madre Inmaculada, en este día solemne, iluminado por el resplandor de tu Inmaculada Concepción, nos encontramos a tus pies, en esta histórica plaza, en el corazón de la Roma cristiana. Como todos los años, hemos venido a repetir el tradicional homenaje floral del 8 de diciembre, queriendo expresar con este gesto el amor filial de la ciudad, que cuenta con tantos signos de tu presencia materna. Hemos venido en humilde peregrinación y haciéndonos portavoces de todos los creyentes, te invocamos con confianza. Muéstrate, Madre, para todos. Ofrece nuestra oración. Cristo, que se hizo hijo tuyo, te acoja benigno. Muéstrate, Madre, para todos, que, ante esta célebre imagen tuya, con corazón gozoso, damos gracias a Dios por el don de la Inmaculada Concepción. Tú eres toda hermosa. A la que el Altísimo revistió con su poder. Tú eres toda santa. A la que Dios preparó con su intacta morada de gloria. Salve. Templo arcano de Dios. Salve. Llena de gracia. Intercede por nosotros. Te pedimos que presentes nuestra oración. Aquel que te revistió de gracia. Sustrayéndote de toda sombra de pecado. Nubes oscuras se ciernen sobre el horizonte del mundo. La humanidad, que saludó con esperanza la aurora del tercer milenio, siente ahora que se cierne sobre ella la amenaza de nuevos y tremendos conflictos. Está en peligro la paz del mundo. Precisamente por eso venimos a ti, Virgen Inmaculada, para pedirte que obtengas, como madre comprensiva y fuerte, que los hombres, renunciando al odio, se abran al perdón recíproco, a la solidaridad constructiva y a la paz. Vela, oh María, sobre esta gran familia celestial, para que todos los creyentes, como verdaderos discípulos de tu Hijo, caminen en la luz de su presencia. Sigue velando particularmente sobre la iglesia en este 8 de diciembre. Precisamente en este lugar, emprendió con confianza la misión ciudadana, con vistas al jubileo. Fue una misión de fruto abundante y profundo, que contribuyó a difundir el evangelio de la esperanza en cada rincón de la ciudad, movilizando sacerdotes religiosos y laicos para una amplia y profunda renovación espiritual. Fue un camino dinámico y valiente, que con la gracia del tiempo jubilar, ha hecho que las personas y las familias, las parroquias y las comunidades, sean conscientes del mandato misionero, que cada uno debe asumir responsablemente, valorando la riqueza y la variedad de los propios carismas. Estrella de la nueva evangelización, impúlsanos y acompáñanos tras los pasos de una pastoral incansable misionera, con un programa único y decisivo, anunciar a Cristo, Redentor del Hombre, que la misión se convierta en testimonio diario de cada creyente en el ambiente donde vive, que gracias a ella se renueve el rostro de Cristo, críanos, en nuestra ciudad. Para que resulte claro a todos que la fidelidad a Cristo cambia la existencia personal y modela un futuro de paz, un porvenir mejor para todos, Madre Inmaculada. Que haces a la iglesia fecunda en hijos, apoya también nuestra incesante solicitud por las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada. Sé para nosotros roca de valentía y fidelidad, oh humilde joven de Nazaret, gloriosa reina del mundo, ofrece nuestra oración al verbo de Dios, que convirtiéndonos en hijo tuyo, se hizo hermano nuestro, que gracias a tu valiosísima intercesión, todo el pueblo de Dios, y en particular, esta amada iglesia, reme mar adentro, hacia la santidad, que constituye la condición decisiva para todo apostolado fecundo. Madre de misericordia y de paz, Inmaculada Madre de Dios, ruega por nosotros. Hermanos, creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creen en Jesucristo.